El Parque Acuático Familiar El Tobogán, ubicado junto a Convivencia Infantil y el Teatro de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, es un decano que tiene historia. Está por cumplir 90 años y así como desborda agua, también recuerdos. Este lugar tiene mucha historia porque tiene 90 años de que fue fundada la alberca conocida como El Tobogán, alberca de Convivencia Infantil. Aquí existe una placa en la cual se encuentra en el centro de la alberca desde 1932, tiene 90 años de construida. El inmueble fue del gobierno del estado, luego del ayuntamiento y hace más de tres décadas concesionado a una familia tuxtleca. Mi madre vino aquí con una pequeña caseta, vino a vender caquitos, empanadas, pozol, lo que todavía en la actualidad se vende. Y gracias a Dios también se encuentra mi madre todavía aquí, laborando. Nosotros hemos trabajado mucho, he criado a mis hijos en este lugar, mis sobrinos, mucha familia, muchos clientes nos conocen. Desde muy chiquitos mis sobrinos y mis hijos son conocidos por mucha gente, de tantos años que llevo aquí. He dejado todo, ahora sí, hasta mi juventud, porque ya llevo como 35 años de estar aquí. Pues ya vio usted que los años no nomás van de plaza. Gracias a Dios, gracias a las autoridades, estamos aquí todavía, porque Dios nos ha bendecido en grande mente. Porque es un trabajo maravilloso, un trabajo honrado, donde hemos estado. Aquí pues tengo muchos clientes que me conocen desde muchos años y aquí los seguimos esperando con mucho gusto. La Semana Santa de este 2022 le dio al inmueble un segundo aire. Debido a la epidemia de coronavirus, estuvo vacío por dos años. Estoy muy agradecida con Dios, porque Él es primero. Porque si estamos en este lugar es porque Él quiere que estemos aquí en este lugar. Pues el que cree en Dios, porque Él quiere que estemos aquí, gracias a Dios. Extrañé mucho este lugar cuando se cerró casi los dos años. Pero ya estamos de regreso y estoy muy contenta, echando de ganas. Y los visitantes son los que más lo disfrutan. Apenas, como nosotros no somos de acá, somos de fuera, pues venimos a conocer y apenas nos enteramos de este lugar. Muy agradable, muy bonito para convivir un rato con la familia, para desestresarse más que nada. Muy bonito, muy agradable, las personas muy agradables. Super económico, muy llamativo con los colores. Mucha gente. Primera vez, estamos aquí desde el viernes, hemos venido tres veces consecutivos. Nos gustó el lugar y además que está cerca, pues hemos convivido más cerca. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.